Entonces, vamos a comenzar a rezar el Santo Rosario a Nuestra Madre Santísima. Pedimos por los que vamos a rezar el Rosario en este medio de comunicación. Pedimos por las personas que les debemos oración de tantos modos, familias, amigos, conocidos, las personas que les hemos dicho vamos a orar por ustedes, las personas que esperan nuestra oración. También encomendamos a las personas que sufren de tantos modos, a causa de falta de trabajo, falta de hogar, falta de alimento. Encomendamos a las personas que sufren por tal vez maleficios. Tanta gente necesitada en nuestro mundo, en el alma, en el cuerpo. Les encomendamos a todos. Encomendamos a las personas que esperan nuestra oración, a las personas que necesitan de nuestra oración. Pedimos por la jerarquía eclesiástica, las autoridades civiles, la paz del mundo, la conversión de los pecadores. Comenzando por nuestra entrega para que sea cada vez más generosa. Pedimos a nuestra madre Santísima en el Santo Rosario, como siempre por nuestros hermanos difuntos, familias, amigos, conocidos, los difuntos más olvidados, los más necesitados de la misericordia de Dios. Por la salvación de los vivos y difuntos. Y encomendamos de modo especial, como siempre, las intenciones que están poniendo y van a poner durante este rosario. Nos unimos a esas intenciones y que nos amare Santísima. Y en este día que vamos a meditar los misterios dolorosos, Jesús, por su sacrificio en la cruz, nos conceda lo que necesitamos para hacer su voluntad cada vez mejor. Señor, y a los hermanos difuntos, el descanso eterno, ave María purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, y granos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Misterios dolorosos de la sagrada pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tu primer misterio, la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra. Rueda, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra. Rueda, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de tu vientre, Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra. Rueda, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de tu vientre, Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre de Dios, Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre de Dios, Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre de Dios, Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre de Dios, Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es tu vientre, Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del infierno y del purgatorio. Lleva al cielo a todas las salvas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios, Ale María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, Ale María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, Ale María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, Ale María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, Ale María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, Ale María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres el fruto de tu diente Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, pues la Señora por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres el fruto de tu diente Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, pues la Señora por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu diente Jesús Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte Amparanos de la Señora Sagrados corazones de Jesús Jesús, María y José Nos consagramos a ustedes Oh Jesús, perdona nuestras culpas, librenos del infierno y del purgatorio Y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, Amén Cuarto misterio doloroso Jesús con la cruz de cuestas, camina al Calvario Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas común También nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal, Amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén María, Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte, Ampáranos la Señora Oh Jesús, perdona nuestras culpas Sagrados corazones de Jesús, María y José Nos consagramos a ustedes Oh Jesús, perdona nuestras culpas Libranos del infierno y del purgatorio Lleva al cielo a todas las almas, especialmente A las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Quinto misterio La crucifixión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos todo nuestro pan de cada día Perdón nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden Amén No nos dejes caer en tentación Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Madre de Dios Y madre nuestra Puega señora Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega señora Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María madre de gracia Y madre de misericordia Amén 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 Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos sobre nuestro pan de cada día Perdón nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos el mal Amén Oh Soberano Santuario Madre del Verbo Eterno Libra Virgen del Infierno Dándonos que les damos a tu Santo Rosario Emperatriz poderosa de los mortales Consuelo Abronos Señor al cielo Con una muerte dichosa Y danos pureza de alma Y ya que eres tan poderosa Dios Abre María Santísima Hija de Dios Padre Virgen Purísima Antes del Pacto Tus manos encomendamos nuestra fe Para que la ilumines Lleneres de gracia el Señor Escortivo Bendita eres entre todas las mujeres mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios sale María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima en el parto, tus manos encomendamos tu esperanza para que la alientes, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios sale María Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto, tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por ellas y por nosotros, Santa Madre de Dios. Señor, ten piedad de ellas y de nosotros. Señor, ten piedad de ellas y de nosotros. Cristo, ten piedad de ellas y de nosotros Cristo, ten piedad de ellas y de nosotros Señor, ten piedad de ellas y de nosotros Señor, ten piedad de ellas y de nosotros Jesucristo, óyennos Jesucristo, óyennos Jesucristo, escúchanos Jesucristo, escúchanos Dios Padre Celestial, ten piedad de ellas y de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de ellas y de nosotros Dios Espíritu Santo, ten piedad de ellas y de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios, ten piedad de ellas y de nosotros Santa María, juega por ellas y por nosotros Santa Madre de Dios, juega por ellas y por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes, juega por ellas y por nosotros Madre de Jesucristo, juega por ellas y por nosotros Madre de la Iglesia, juega por ellas y por nosotros Madre de la Divina Gracia, juega por ella y por nosotros Madre de la Iglesia, juega por ella y por nosotros Madre Amable, juega por ellas y por nosotros Madre Admirable, juega por ellas y por nosotros Madre del Buen Consejo, juega por ellas y por nosotros Madre de Ador, ruega por ellas y por nosotros Madre de Ador, ruega por ellas y por nosotros Virgen Prudentísima, ruega por ellas y por nosotros Virgen Venerable, ruega por ellas y por nosotros Virgen Laudable, ruega por ellas y por nosotros Virgen Poderosa, ruega por ellas y por nosotros Virgen misericordiosa, ruega por ellas y por nosotros Virgen fiel, ruega por ellas y por nosotros Espejo de justicia, ruega por ellas y por nosotros Trono de la sabiduría, ruega por ellas y por nosotros Causa de nuestra alegría, ruega por ellas y por nosotros Vaso espiritual de la gracia, ruega por ellas y por nosotros Vaso digno de honor, ruega por ellas y por nosotros Rosa mística, ruega por ellas y por nosotros Torre de David, ruega por ellas y por nosotros Torre de Marfil, ruega por ellas y por nosotros Casa de Oro, ruega por ellas y por nosotros Arca de la Alianza, ruega por ellas y por nosotros Puerta del Cielo, ruega por ellas y por nosotros Estrella de la Mañana, ruega por ellas y por nosotros Refugio de los Pecadores, ruega por ellas y por nosotros Consuelo de los Afligidos, ruega por ellas y por nosotros Auxilio de los Cristianos, ruega por ellas y por nosotros Reina de los Ángeles, ruega por ellas y por nosotros Reina de los Patriarcas, ruega por ellas y por nosotros Reina de los Profetas, ruega por ellas y por nosotros Reina de los Apóstoles, ruega por ellas y por nosotros Reina de los Confesores, ruega por ellas y por nosotros Reina de las Vírgenes, ruega por ellas y por nosotros Reina de todos los santos Ruega por ellas y por nosotros Reina concebida sin pecado Ruega por ellas y por nosotros Reina del mundo Ruega por ellas y por nosotros Reina del santísimo rosario Ruega por ellas y por nosotros Reina del purgatorio Ruega por ellas y por nosotros Reina de la paz ruega por ellas y por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no exprese las súplicas que tecemos de nuestras necesidades antes bien libros de todos los peligros oh Virgen gloriosa y bendita ruega por ellas y por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las dignas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, Amén Oremos oh Dios cuyo un ingénito hijo con su vida, muerte y resurrección nos consiguió los premios de la vida eterna te rogamos nos concedas que metan sus misterios en el Sacratísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María imitemos lo que contienen y alcancemos lo que prometen por Jesucristo nuestro Señor Amén Oración para consagrarnos a nuestra Madre Santísima oh Señora mía oh Madre mía yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi fidel afecto te consagro en esta noche y para siempre mis ojos, mis oídos mi lengua y mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo Madre de bondad guárdame y defiéndeme como cosa posesión tuya Amén San Miguel Arcángel defiéndonos en la lucha sea nuestro amparo contra la perversidad y este chance del demonio que Dios manifieste sobre su poder en nuestra humilde súplica y tú o príncipe de la milicia celestial con el poder que Dios te ha conferido arroja al infierno Satanás y los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas así sea Dulce Madre no te alejes tu vista de nosotros apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como perdón de la Madre cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén Adre María Purísima sin pecado concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén hermanos gracias por acompañarme a estar Santo Rosario nuestra Madre Santísima por los vivos y por los difuntos y por nuestras intenciones y necesidades que tengan todos una bonita noche el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Totopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo deseamos a ustedes y los suyos y les acompañe siempre Amén muchas gracias hijos muchas gracias